El perfume, la historia de un asesino, es una novela de fantasía histórica literaria de 1985 del escritor alemán Patrick Suskind. La novela explora el sentido del olfato y su relación con los significados emocionales que pueden tener los olores. La historia sigue a Jean-Baptiste Grenouille, un huérfano sin amor en la Francia del siglo XVIII que nace con un sentido del olfato excepcional, capaz de distinguir una amplia gama de olores en el mundo que le rodea. Grenouille se convierte en perfumista, pero más tarde se ve involucrado en un asesinato cuando se encuentra con una joven con un aroma maravilloso e insuperable. Con traducciones a 49 idiomas y más de 20 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo hasta la fecha, el perfume es una de las novelas alemanas más vendidas del siglo XX. El título se mantuvo en las listas de los más vendidos durante unos nueve años y recibió una aclamación crítica nacional e internacional casi unánime. Fue traducida al inglés por Ione Goods y ganó el Premio Mundial de Fantasía y el Premio Pen de Traducción en 1987. Algunas ediciones de la novela, incluida la primera, tienen como imagen de portada el cuadro Júpiter y Antíope de Antoine Guatou, que representa a una mujer dormida. Parte 1 Capítulo 1 El narrador comienza diciendo que la historia que se va a contar en la novela es la de Jean-Baptiste Grenouille, uno de los personajes más dotados y abominables de la Francia del siglo XVIII. El narrador continúa diciendo que su nombre ha sido olvidado, a diferencia de figuras como Napoleón Bonaparte, no porque fuera menos horrible que cualquiera de las otras abominaciones de la época, sino porque comerciaba con olores que no dejan rastro. En la Francia del siglo XVIII todo apestaba de una manera que el narrador considera inconcebible para el hombre moderno. Ricos o pobres, en verano o en invierno, todas las personas y todos los lugares, especialmente París, olían fatal. Sin embargo, el Cimetiere de Cinesens, que albergaba ochocientos años de cadáveres de las parroquias y hospitales de los alrededores, era el que peor olía. Jean-Baptiste Grenouille nace aquí el diecisiete de julio de mil setecientos treinta y ocho. La madre de Grenouille es una pescadera, y Grenouille es su quinto bebé. Todos sus bebés nacieron en su puesto del mercado, aunque ninguno de los otros vivió. El narrador señala que la madre de Grenouille es todavía joven, bonita y relativamente sana, y alberga la esperanza de casarse algún día con un viudo y tener hijos de verdad. Cuando finalmente da a luz a Grenouille, corta el cordón umbilical con su cuchillo de carnicero y, afectada por el calor y el olor del mercado y el cementerio, se desmaya. Esto atrae a una multitud y alguien llama a la policía. Cuando la madre de Grenouille vuelve en sí, se levanta y va a lavarse. Grenouille se pone a llorar bajo la mesa del puesto del mercado y la multitud lo descubre. Lo entregan a una nodriza y su madre es detenida, juzgada por múltiples infanticidios y decapitada unas semanas después. Cuando la madre de Grenouille es decapitada, Grenouille ha tenido tres nodrizas diferentes, todas las cuales dicen que es demasiado ávido de leche. La Fouse, el oficial de policía encargado del caso de Grenouille, quiere enviar a Grenouille a una casa de acogida que envía a los huérfanos bautizados a Rowen, pero como Grenouille sigue sin nombre y no está bautizado, la Fouse lo entrega al claustro de Saint Mary. Lo bautizan con el nombre de Jean Baptiste y lo entregan a Jim Bassie, una nodriza, que recibe tres francos por semana para alimentarlo. Parte 1 Capítulo 2 Varias semanas después, Jim Bassie se presenta a las puertas del claustro de Saint Mary con una cesta de mercado. El padre Terrier abre la puerta y Bassie le explica que la cesta contiene a Grenouille. Cuando el padre Terrier inspecciona al niño y proclama que tiene buen aspecto, Bassie afirma que se ha atiborrado de su leche y que ya no lo alimentará. Cuando el padre Terrier se levanta, se da cuenta de que Jim Bassie huele a leche y a lana de queso. Intenta ofrecer a Bassie más dinero y los dos discuten. Bassie finalmente dice que Grenouille está poseído por el diablo y ella sabe que es cierto porque no huele en absoluto. El padre Terrier insiste en que los niños aún no son humanos y, por tanto, no pueden estar poseídos. Levanta la cesta y huele a Grenouille, afirmando que lo único que huele es un pañal sucio. Bassie se mantiene firme y Terrier, molesto, explica que sólo los niños enfermos huelen, a cebolla, a estiércol de caballo o a manzanas viejas, según la afección. Bassie afirma que se supone que los niños deben oler a niños y éste no huele. El padre Terrier, cada vez más enfadado con Jim Bassie, convierte la discusión en teológica. Bassie, enfadada por este giro que significa que no puede ganar, afirma simplemente que Grenouille no huele bien y que no lo quiere. El padre Terrier exige saber a qué deben oler los bebés. Bassie se debate un momento y luego detalla a qué huelen los bebés, a mantequilla fresca, a caramelo. El padre Terrier le pregunta a Jim Bassie si alguna vez ha comido caramelo y se da por vencido. Coge la cesta con Grenouille y se va a su despacho. Parte 1 Capítulo 3 El padre Terrier es un hombre culto que ha estudiado teología además de filosofía y tiene un gran concepto de sí mismo en este sentido. Combate ferozmente las supersticiones populares que asolan su parroquia, cuya persistencia le parece deprimente. Piensa que Jim Bassie está muy equivocada en su valoración de Grenouille, sobre todo porque llegó a su conclusión con la nariz. El padre Terrier cree que se trata de un guiño al paganismo primitivo, que creía en oler la sangre y ofrecer sacrificios apestosos a los dioses, y que no está arraigado en la razón cristiana. El padre Terrier mece el cesto de Grenouille dormido sobre sus rodillas y acaricia la cabeza de Grenouille, hablándole de las ideas absurdas de Bassie. Huele sus dedos que acariciaban la cabeza de Grenouille y no huele nada. Levanta la cesta, esperando oler leche o sudor, pero descubre que no huele nada. Razona que los niños limpios no huelen hasta que llegan a la pubertad, y que un niño que no tiene la menor idea de lo que es el pecado no puede oler. El padre Terrier, que sigue acunando la cesta de Grenouille, se entretiene con la fantasía de que no se ha hecho monje, sino que ha tomado una esposa y está acunando su propio hijo. Se siente especialmente cómodo con esa idea. Grenouille comienza a despertarse, primero con la nariz. Su nariz olfatea y resopla y sus ojos se abren y parecen no percibir al padre Terrier. El padre Terrier, sin embargo, tiene la incómoda impresión de que Grenouille le está, viendo, con la nariz, y en su mente compara al niño con una planta carnívora del jardín botánico. Terrier se siente enfermo y expuesto. Se levanta y piensa que quiere deshacerse de la, cosa, inmediatamente. Grenouille comienza a llorar, helando la sangre del padre Terrier. El padre Terrier comienza a pensar que el niño es un demonio, pero se detiene en seco. Rápidamente piensa dónde podría ir el niño y se decide por la casa de Madame Gallard, en las afueras de la ciudad. Lleva a Grenouille hasta allí y paga un año por adelantado. Al regresar a su casa, se desnuda, se friega y se mete en la cama, cruzándose y rezando hasta quedarse dormido. Parte 1 Capítulo 4 Madame Gallard, aunque aún no tiene treinta años, ya ha vivido toda su vida. De niña, su padre la golpeó en la cara con un atizador, dañando para siempre su sentido del olfato y su capacidad de sentir cualquier emoción. Como tal, tiene un gran sentido del orden y la justicia, no muestra preferencia por ninguno de sus cargos y los cuida sin emoción. Ahorra su dinero para que, en su vejez, pueda permitirse morir en su casa y no en el Hotel Dieu, como hizo su marido. El establecimiento de Madame Gallard es una bendición para Grenouille. Prospera a pesar de la mala alimentación, de diversas enfermedades infantiles y de algunos percances físicos. El narrador lo compara con una garrapata contenta, que vive tranquilamente de la sangre que se bebe hace años. No requiere atención ni amor. El narrador afirma que el primer grito de Grenouille como bebé fue una decisión en contra del amor, pero a favor de la vida, ya que exigir ambas cosas habría provocado una muerte temprana. Grenouille era una abominación desde su nacimiento y tomó esta decisión por despecho y malicia. El narrador observa que Grenouille es como la mencionada garrapata en un árbol, que hiberna y espera el olor de la sangre para poder caer y morder a un animal. La falta de olor o de alma de Grenouille no molesta a Madame Gallard, ya que ella no puede oler ni experimentar emociones, pero los otros niños se dan cuenta inmediatamente de que es espeluznante y extraño. Algunos intentan matarlo con poco éxito y finalmente se rinden. No lo odian, simplemente le temen y lo encuentran perturbador. Parte 1 Capítulo 5 El narrador indica que, objetivamente, Grenouille no tenía nada de aterrador, ya que nunca fue grande, ni fuerte, ni excepcionalmente feo, ni parecía especialmente inteligente. No empezó a caminar hasta los dos años y comenzó a hablar a los tres. Sus primeras palabras fueron sustantivos concretos especialmente olorosos. Un día, Grenouille se sienta sobre una cuerda de madera y dice la palabra madera por primera vez. Ya entendía la idea de la madera, pero nunca había captado realmente su interés. Pero ese día, cierra los ojos y simplemente huele la madera durante media hora y se pierde en el olor. La experiencia es confusa e intensa, y murmura, madera, una y otra vez durante los días siguientes. Grenouille aprende a hablar así, pero nunca llega a comprender del todo los conceptos de las palabras que expresan objetos que no huelen, en particular las palabras que expresan ideas abstractas o morales. Incluso de adulto las utilizará de forma incorrecta. El lenguaje que posee en este momento se vuelve pronto inadecuado para expresar sus experiencias olfativas. Es capaz de diferenciar entre la leche de diferentes vacas o el humo de diferentes materiales en combustión, y como el lenguaje no proporciona suficientes palabras para describir estas diferencias, pronto empieza a dudar de si el lenguaje tiene algún sentido. A los seis años, Grenouille ha captado todo su entorno por el olfato. Tiene decenas de miles de olores en su memoria y puede imaginar cómo se combinan los distintos olores. El narrador lo compara con un niño prodigio de la música, pero del olfato. Cada vez es más reservado y desaparece durante días para oler los prados y los viñedos. Los castigos tienen poco efecto sobre él. Madame Gallard empieza a notar que Grenouille tiene cualidades potencialmente sobrenaturales, como la capacidad de detectar gusanos en las verduras sin cortar y una aparente habilidad para ver a través de las paredes. En un momento dado, Madame Gallard olvida donde ha escondido su dinero y él lo encuentra en cuestión de segundos. También parece ser capaz de adivinar el futuro, ya que puede predecir las tormentas a horas de distancia. Aunque sabemos que simplemente podría oler todas estas cosas, Madame Gallard cree que tiene la segunda vista y que, por tanto, traerá la desgracia y la muerte. Ella decide que él tiene que irse, y casualmente, el claustro de Saint Mary cesa sus pagos cuando Grenouille tiene ocho años. Madame Gallard lleva a Grenouille hasta el curtidor Grimal, que siempre necesita mano de obra barata para hacer las partes más peligrosas del trabajo. Sabe que probablemente Grenouille no sobrevivirá, pero no siente ninguna responsabilidad ni remordimiento. Vuelve a casa satisfecha. El narrador dice que, ya que Madame Gallard no volverá a aparecer, debemos averiguar cómo muere. Vivió hasta muy avanzada edad, dejó su negocio y compró su renta vitalicia en 1782, y se dispusó a esperar la muerte. Sin embargo, la Revolución Francesa se adelantó y, aunque al principio no la afectó, más tarde se vio obligada a subastar sus pertenencias y luego su casa. En 1797 había perdido toda su fortuna y había contraído un cáncer. Pasó sus últimas tres semanas en el Hotel Dieu, en una cama común con otras cinco mujeres, y fue enterrada en una fosa común en 1799. Parte 1 Capítulo 6 Grenouille comprende inmediatamente que Messier Grimal sólo valora la vida de Grenouille mientras le sea útil, y Grenouille nunca se le resiste. El narrador afirma que Grenouille reprime su rebeldía de una forma parecida a una garrapata. Por las noches, Grimal encierra a Grenouille en un armario para que duerma en el suelo, y durante el día, Grenouille trabaja mientras haya luz. Al cabo de un año, Grenouille contrae el ántrax, que suele ser mortal, pero Grenouille sobrevive y ahora es inmune a la enfermedad. Esto le hace mucho más valioso como trabajador, y por fin se le permite tener una cama y mejor comida. A partir de los doce años, Grimal permite a Grenouille disponer de tiempo para sí mismo cada semana para explorar la ciudad. Grenouille, la garrapata, se siente triunfante y vivo, y experimenta el impulso de buscar olores en la maloliente ciudad de París. Parte 1 Capítulo 7 El mundo de Grenouille en los barrios de los alrededores es una utopía de olores. Se deleita con los olores humanos y animales y puede diseccionar la mezcla de olores en olores individuales, lo que le proporciona una inmensa alegría. A menudo se para y espera a que un olor interesante pase por su nariz, y luego lo sigue hasta su origen. Cuando termina de oler las calles, se dirige al mercado de Les Halles, cuyo bullicio puede experimentar a través del olor incluso cuando está vacío. Desde el oeste llega el olor del mar, que Grenouille encuentra inmensamente maravilloso. A menudo piensa en sentarse en la cofa de un barco para experimentar los olores un día, pero, el narrador dice, Grenouille nunca verá el océano. Cuando Grenouille agota los olores de sus habitaciones vecinas, se expande y comienza a explorar el otro lado del río, donde vive la gente rica. Aquí es donde Grenouille huele por primera vez el perfume. Enseguida es capaz de diseccionar estos perfumes como había hecho con otros olores, pero la mayoría le parecen toscos y piensa que sería capaz de hacerlo mejor si tuviera acceso a los ingredientes. Grenouille no distingue entre olores, buenos, o malos, simplemente desea poseer todos los que pueda. En su mente, crea y destruye nuevos aromas con los elementos básicos que ha reunido, de forma similar a como un niño juega con bloques. Parte 1, Capítulo 8 El primero de septiembre de 1753, París lanza fuegos artificiales para celebrar el aniversario de la coronación del rey. Una gran multitud se remolina a lo largo del río, Grenouille entre ellos en la orilla derecha. Los fuegos artificiales le aburren, ya que su olor le resulta monótono. Cuando se dispone a marcharse, capta un susurro de un delicado aroma que casi se le escapa. Grenouille sufre una agonía, ya que su corazón se siente atraído por ese aroma. Siente que es la clave para asignar un orden a todos los demás olores, y se siente enfermo de excitación. Grenouille decide que el olor viene del otro lado del puente y lo sigue a través de la multitud. Piensa que el olor tiene una frescura y una calidez como ninguna otra cosa que haya experimentado. Grenouille tiene la sensación de que el olor le atrae y continúa su búsqueda por las calles vacías. Grenouille gira hacia la rueda de Meray y el olor se hace más fuerte y más puro. Finalmente, tras una serie de patios, ve a una chica de trece o catorce años sentada a una mesa, limpiando y deshuesando ciruelas a la luz de las velas. Grenouille se da cuenta de que el olor proviene de la chica y se siente confundido, ya que sabe que los humanos huelen repulsivamente. Consulta sus ojos sólo un momento y vuelve a disfrutar del olor de la chica, descubriendo que todos los olores que había creado mentalmente hasta ese momento carecen de sentido ante el olor de esta chica. Grenouille decide que tiene que poseer este aroma o su vida no tendrá sentido. Se acerca lentamente a la chica y se detiene justo detrás de ella. Ella es pelirroja y tiene la piel muy blanca. Ella no ve a Grenouille, pero nota un escalofrío de miedo. Se da la vuelta y se encuentra cara a cara con Grenouille. Aterrorizada, no llora ni lucha contra él mientras la estrangula. Él no se da cuenta de su belleza física, ya que mantiene los ojos cerrados. Cuando la chica está muerta, Grenouille le arranca el vestido y huele su piel desnuda de pies a cabeza. Cuando su olor se desvanece, se tranquiliza un poco y apaga la vela. Comienza a caminar hacia su casa mientras la multitud de los fuegos artificiales se dispersa. Cuando se descubre el cuerpo de la chica, Grenouille ya ha cruzado el río. Esa noche, Grenouille piensa que su armario es un palacio y no puede dormir por la felicidad. Se siente como si hubiera nacido por primera vez, ya que ahora se da cuenta de que es un genio y que debe revolucionar el mundo de los olores, utilizando su talento para convertirse en el mejor perfumista de todos. Esa noche, Grenouille también se toma un tiempo para inspeccionar y ordenar los olores en su memoria, y durante la semana siguiente perfecciona su sistema. Comienza a construir una fortaleza olfativa interior. Grenouille no siente ningún remordimiento por haber asesinado a la chica, lo único que le importa es que ahora posee su olor. Parte 1, Capítulo 9 En la época del relato, dice el narrador, había trece perfumistas en París, seis en cada orilla y uno en el Pont-aux-Chains, el puente que une la orilla derecha con la île de la Cité. Esta calle era una de las mejores direcciones de la ciudad, y en ella vivía el perfumista Giuseppe Baldini. Baldini permanece inmóvil en su tienda, rodeado de una nube de perfume creada por él mismo. En su tienda tiene miles de perfumes y cosméticos, así como cualquier otra cosa que tenga olor, como miel, atún marinado y papelería perfumada. La tienda de Baldini no tiene bodega, así que los cuatro pisos están repletos de sus productos y la mezcla de todos los olores en la tienda es casi insoportable. Aunque Baldini, sus ayudantes y su mujer ya no detectan los olores, cualquier otra persona que entre en la tienda recibe un intenso golpe de olor. Muchos se desmayan o se vuelven olvidadizos, por lo que cada vez entran menos clientes en la tienda. Parte 1, Capítulo 10 Baldini llama a Chenier, su dependiente, y le dice que estará en su estudio y que no debe ser molestado. Baldini le explica que va a crear un perfume para usar en la piel de un conde español, y que éste quiere algo parecido a Morissique, un popular perfume del rival de Baldini, Pellissier. Los dos deciden que el perfume es realmente vulgar y afirman que Baldini ciertamente no se inspirará en el chapucero Pellissier. Baldini se dirige a su estudio mientras Chenier piensa que Baldini, como es habitual, no se dejará llevar por la inspiración, sino que maldecirá y desvariará y creará mezclas terribles, y varias horas después, Baldini reaparecerá y Chenier sugerirá que envíen a alguien a comprar discretamente a Morissique a Pellissier. Chenier piensa que Baldini ya no es un gran perfumista, a pesar de lo grande que había sido antes, y que ya no puede seguir las tendencias actuales. Chenier piensa que es una pena, ya que Baldini seguramente arruinará su tienda y Chenier será demasiado viejo para hacerse cargo de ella para entonces. Parte 1 Capítulo 11 En su estudio, Baldini se quita el abrigo. Sabe mejor que Chenier que la inspiración no llegará, como nunca antes. El narrador compara a Baldini con un cocinero competente que hace grandes platos, pero que no ha ideado ninguna receta propia. Baldini no es un inventor y no quiere serlo, ya que no le gustan los inventos porque inventar significa romper las reglas. En lugar de crear un nuevo perfume para el conde, Baldini pretende copiar el amor y psique de Pellissier. Baldini piensa en lo terrible que es que él, un hombre honesto, tenga que hacer algo tan torcido para conservar a un cliente tan importante. La mayoría de sus clientes han dejado de comprarle productos y solo sobrevive vendiendo a domicilio. Baldini atribuye su caída a la imprudente creatividad de Pellissier, que deja a Baldini incapaz de seguir el ritmo de las demandas cada temporada. Baldini desea que se apliquen las antiguas y estrictas leyes del gremio, que castigarían a Pellissier, que ni siquiera es un perfumista formado. Baldini continúa con su desvarío mental y considera la historia del perfume, donde originalmente un perfumista debía dominar el latín y ser capaz de realizar muchas tareas diferentes relacionadas con la creación de perfumes y cosméticos. Sin embargo, una vez que se descubrió cómo ligar el aroma al alcohol, el oficio empezó a escaparse de las manos de los maestros y a caer en las de cualquiera, como Pellissier. Baldini lamenta el cambio de los tiempos, en los que la velocidad es esencial. Baldini afirma que el hombre no quiere quedarse en el lugar que le corresponde, lo que provoca todo tipo de problemas. Baldini también lamenta el auge de los trabajos científicos que postulan, entre otras cosas, que tal vez Dios ni siquiera creó el mundo, ahora las mujeres leen libros y el propio rey se interesa por esas tonterías. Baldini se asoma a la ventana y contempla el río que hay debajo. El narrador afirma que Baldini se equivocó al comprar una casa a este lado del puente, ya que el río parece alejarse de él, llevándose su riqueza. A veces, Baldini cruza uno de los puentes sin edificios y mira el río hacia arriba, imaginando que el río lleva la prosperidad hacia él. Parte 1 Capítulo 12 Baldini se sienta en su escritorio con un flacón, frasco pequeño, de amor y psique, y se pone a intentar identificar sus componentes. Piensa que es asquerosamente bueno mientras rocía gotas en un pañuelo y se lo pasa por la nariz. Enfadado por el placer que le produce el perfume, piensa que Pellissier es un lobo con piel de cordero y jura copiar el perfume a la perfección. Baldini recoge papel y tinta y comienza a diseccionar el perfume. Parte 1 Capítulo 13 Baldini trabaja durante dos horas y para entonces apenas puede oler nada, pero continúa con el movimiento de rociar el pañuelo y pasarlo por debajo de la nariz. Sabe que continuar es inútil, ya que nunca aprendió a diseccionar el olor de esta manera. Finalmente, la nariz de Baldini se hincha con una reacción alérgica al perfume, y con gratitud deja de hacerlo y decide mandar a buscar un poco de amor y psique a la mañana siguiente. Mientras se pone el sol, Baldini piensa que un día su último cliente morirá, tendrá que vender la tienda y se trasladará a Italia con su mujer en una amarga pobreza. Baldini se acerca a la ventana y la abre, y parece que el río ha cambiado de dirección a la luz del sol que se desvanece. De repente, Baldini lanza el frasco de amor y psique al río. La habitación se llena de aire fresco y la noche cae de repente. Baldini jura que no enviará a nadie a comprar amor y psique por la mañana. Más bien, decide vender su tienda, y de repente se siente muy feliz y relajado. Ahora puede vivir modestamente en Messina vendiendo. Baldini decide decírselo a su mujer y encender una vela en Notre Dame. Se pone la peluca y oye el estridente timbre de entrada de los criados mientras sale de su despacho. Nadie contesta a la puerta, así que Baldini baja a contestar el mismo. Fuera está Grenouille, encogido, con pieles de cabra de Messier Grimal. Parte 1, Capítulo 14 Baldini recuerda que se trata de las pieles de cabra del conde. Considera la posibilidad de enviar a Grenouille de vuelta con las pieles de cabra, pero decide aceptarlas. Baldini conduce a Grenouille por la tienda. Es la primera vez que Grenouille entra en una perfumería y, aunque conoce todos los aromas del lugar, anhela verlos de cerca. Siente la seriedad de las estancias y se siente atenazado por la idea de que pertenece a este lugar. El narrador afirma que no hay nada que justifique la pertenencia de Grenouille a este lugar como ayudante del curtidor, pero la garrapata Grenouille había olido la sangre y se estaba dejando caer. Baldini indica a Grenouille que ponga las pieles en una mesa de trabajo. Baldini inspecciona las pieles de cabra y finalmente le dice a Grenouille que vendrá a apagar las pieles en unos días, pero Grenouille no se va. Baldini le pregunta si necesita algo más y Grenouille le dice que le gustaría trabajar para él. Baldini toma la postura encorvada de Grenouille por timidez, cuando en realidad es exactamente lo contrario. Baldini le explica que no necesita un aprendiz de curtidor, y Grenouille le pregunta a Baldini si quiere hacer que las pieles huelan bien con amor y psique de Pellissier. Esto terroriza a Baldini. Grenouille continúa diciendo que Baldini apesta al perfume y que no es muy bueno, y a continuación enumera una lista de elementos que contiene el perfume. Baldini se queda perplejo y piensa que Grenouille está poseído, es un impostor o está muy dotado. Tres de los ingredientes enumerados por Grenouille son, efectivamente, los que Baldini no había podido encontrar antes. Tiene curiosidad y desea poner a prueba a Grenouille para ver si puede proporcionarle la receta, pensando que, aunque no vaya a utilizar el resultado, sigue interesado en conocer la receta, además de sentir curiosidad por Grenouille. Baldini afirma que Grenouille tiene una nariz fina, y cuando Grenouille responde que tiene la mejor nariz y conoce miles de olores, Baldini grita que eso es imposible, y dice que cualquiera con una nariz pasable podría haber analizado los ingredientes del perfume. Baldini enumera entonces las cualidades de un maestro perfumista y le pregunta a Grenouille si puede proporcionar la fórmula exacta de amor y psique. Grenouille responde finalmente que no sabe lo que es una fórmula. Baldini le explica con severidad y Grenouille afirma que no necesita una fórmula. Solo pide que se mezcle el perfume. Baldini vuelve a quedarse perplejo cuando Grenouille le señala dónde están los frascos de los ingredientes en la habitación, y Baldini le acusa de ser un espía. Baldini piensa que no habrá ninguna diferencia, ya que va a vender la tienda de todos modos, y que Grenouille puede ser un genio. Baldini acepta que Grenouille mezcle el perfume, diciendo que su seguro fracaso le enseñará humildad. Baldini comienza a colocar las herramientas del oficio sobre la mesa mientras Grenouille coge frascos y tarros, habiendo escuchado el «sí» de Baldini y nada más, y sabiendo que ha ganado. Grenouille pregunta cuánto hay que hacer, horrorizando y enfureciendo a Baldini. Baldini pide finalmente medio vaso, y Grenouille afirma que lo mezclará a su manera, que sabe que es la manera incorrecta. Baldini cree que sólo hay una forma correcta, pero lo que ocurre a continuación es un verdadero milagro. Parte 1, Capítulo 15 Grenouille vierte alcohol en la botella de mezcla, lo que horroriza a Baldini desde el principio. De una forma que parece azarosa, Grenouille coge diferentes botellas, las huele y las vierte en la botella de mezcla, ignorando las pipetas y las probetas. Baldini piensa que parece un niño egoísta, y está atrapado en su propia repugnancia hacia Grenouille y la época que ha permitido que existan individuos como Grenouille, sólo vuelve en sí cuando Grenouille empieza a agitar enérgicamente el frasco mezclador. Baldini le grita a Grenouille que se detenga y le llama mocoso y grosero, añadiendo que Grenouille no puede volver a entrar en una perfumería. Sin embargo, mientras habla, huele amor y psique en el aire. El narrador dice que los olores son poderosos y no se pueden rechazar, y cuando Grenouille se aleja de la mesa, Baldini detiene lentamente su perorata. Prueba el brebaje en un pañuelo y dice, increíble. Mientras Baldini olfatea el pañuelo en silencio atónito, Grenouille afirma que el perfume no es muy bueno y dice que lo mejorará. Baldini no interfiere mientras Grenouille mezcla directamente en el vaso de amor y psique. Grenouille hace girar la mezcla con delicadeza, en lugar de agitarla, y la declara hecha. Sin embargo, cuando se le pregunta, Baldini se niega a probarla y acompaña a Grenouille a la puerta. Grenouille vuelve a preguntar a Baldini si puede trabajar para él, y Baldini, aún aturdido, dice que se lo pensará. Grenouille desaparece y Baldini se asusta por lo que acaba de ocurrir. Vuelve al laboratorio y prueba el nuevo perfume, que encuentra glorioso. En silencio, comienza a recortar el cuero y a perfumar las pieles. Más tarde, en el piso de arriba, no dice nada a su mujer, y se olvida de encender una vela en Notre Dame, y se olvida por primera vez de rezar sus oraciones. Parte 1 Capítulo 16 A la mañana siguiente, Baldini se dirige a Grimal, paga el cuero de cabra e invita a Grimal a compartir el vino y a negociar la compra de Grenouille como aprendiz por parte de Baldini. Le ofrece una enorme suma de dinero y Grimal acepta. Cuando regresan a la curtiduría, Grenouille está esperando con su ropa, y él y Baldini se marchan. Grimal, convencido de que acaba de hacer el mejor negocio de su vida, sigue bebiendo durante todo el día. Esa noche, confundido, cae de bruces al río y se ahoga al instante. El río arrastra su cuerpo río abajo. Mientras el cuerpo de Grimal fluye bajo el Pontauchainch, Grenouille se acuesta en una litera en un rincón del laboratorio de Baldini. Mientras Grenouille se duerme, sueña con una entrada victoriosa en su fortaleza interior, donde se celebra un banquete y una orgía con nubes de incienso y mirra en su honor. Parte 1 Capítulo 17 Con Grenouille trabajando para Baldini, la perfumería de Baldini comienza su ascenso a la fama europea. La primera noche se encarga a Grenouille la creación de un enorme lote de su primer perfume, del que se venden 80 frascos al día siguiente. Chenier vende frascos a algunas de las personas más poderosas de París. Mientras Chenier atiende la tienda, Baldini y Grenouille permanecen en el laboratorio para fabricar una nueva fragancia por semana, o lo que sea necesario para enfrentarse a Pellissier y a los demás perfumistas. Chenier no se molesta en preguntar y se queda, llevándose una parte de los enormes beneficios. Todos los productos que crea Baldini son un éxito, y el dinero no es un problema para los clientes. Grenouille, el Nomo, como lo considera Chenier, es el responsable de este ascenso a la fama. Baldini apenas puede seguir el ritmo de la creatividad de Grenouille. Finalmente, le exige a Grenouille que empiece a utilizar balanzas y a medir los ingredientes para sus brebajes, lo que permite a Baldini seguirle y anotar las recetas. Finalmente, Baldini prohíbe a Grenouille crear nuevos perfumes a menos que Baldini esté presente para anotar las fórmulas. Este recopila las docenas de fórmulas en dos pequeños libros, uno de los cuales guarda en su caja fuerte y el otro lo lleva siempre encima. A Grenouille le ayuda la insistencia de Baldini en medir, ya que le enseña el lenguaje del perfume. Pronto, Grenouille es capaz de escribir las fórmulas por sí mismo y, finalmente, puede escribir simplemente una fórmula para un nuevo aroma sin necesidad de experimentar. Los crecientes conocimientos de Grenouille y su aparente normalidad hacen que Baldini no sospeche nada extraño de él. Grenouille comete errores a propósito para fomentar la fachada. Grenouille sabe que, aunque no necesita instrucción para crear un buen perfume, si necesita una posición social en forma de estatus de oficial. También necesita conocimiento sobre el oficio de producir perfumes. Parte 1, Capítulo 18 Baldini instruye a Grenouille en todas las artes del perfumista, desde la fabricación de jabones hasta la costura de guantes. En realidad, Grenouille sólo disfruta de la instrucción en la producción de tinturas y extractos. El taller de Baldini no es apropiado para hacer nada de esto a gran escala, aunque sólo sea porque es difícil conseguir cantidades suficientemente grandes de una planta en París, pero cuando los materiales estaban disponibles, Baldini sacaba su alambique para destilar el material. El proceso de destilación se basa en la rapidez y fascina a Grenouille. Había que atender el alambique toda la noche, y Grenouille y Baldini se sentaban, con Baldini bebiendo vino y contando historias. Grenouille no las escucha, está demasiado absorto en el proceso. Se imagina a sí mismo como un alambique, con sus olores almacenados a fuego lento, que un día harán que el mundo sea soportable para él. Pronto abandona esta fantasía y empieza a pensar en cómo utilizar sus conocimientos para conseguir sus objetivos. Parte 1 Capítulo 19 Una vez que Baldini considera que Grenouille tiene suficiente experiencia, le permite utilizar libremente el alambique. Grenouille pasa las noches intentando destilar una variedad de artículos. Tiene éxito con la materia vegetal, pero fracasa con cosas como el vidrio, la porcelana y el agua del cena. El narrador señala que Grenouille ignora que la destilación de sustancias sin aceites esenciales es imposible. Tras meses de fracasar en la producción de aromas presentes en su memoria, Grenouille cae mortalmente enfermo. Parte 1 Capítulo 20 Grenouille desarrolla una fiebre alta que al cabo de unos días se convierte en pústulas y forúnculos. Baldini está comprensiblemente preocupado, ya que está pensando en abrir una pequeña fábrica en la que se puedan mezclar aromas populares y enviarlos a toda Europa. Aunque técnicamente es una empresa ilegal, Baldini tiene la posibilidad de obtener una patente real gracias a uno de sus clientes, lo que le permitiría saltarse las molestas restricciones. Baldini también se plantea la idea de que Grenouille cree perfumes individuales para unos pocos clientes selectos. En vista de estos sueños, Baldini decide hacer lo que sea necesario para salvar a Grenouille. Grenouille es trasladado a una cama limpia en el piso superior y alimentado con caldo de pollo y vino. Baldini manda llamar al Dr. Procope, un médico muy caro. Con una breve mirada, el médico diagnostica a Grenouille una viruela sifilítica complicada por un sarampión enconado para el que no hay tratamiento. Curiosamente, el cuerpo de Grenouille no muestra el hedor característico de la enfermedad, pero aún así es probable que muera en 48 horas. Baldini se siente desolado ante este giro de los acontecimientos. Considera la posibilidad de peregrinar a Notre Dame para encender una vela, pero decide, en cambio, intentar tomar la confesión perfumatoria de Grenouille y obtener una última fórmula de su moribundo aprendiz. Baldini le susurra a Grenouille que este último perfume tendrá el nombre de Grenouille grabado en el frasco y será entregado al rey, pero Grenouille no se mueve. Baldini pasa toda la noche sentado con Grenouille. Al amanecer se da por vencido, pero de repente Grenouille habla y pregunta si hay otras formas de extraer el aroma además de la destilación. Baldini, pensando que seguramente esto es el fin, le dice a Grenouille que hay otros tres métodos, y que todos son superiores a la destilación. Dice que estos procesos se llevan a cabo principalmente en Grasse, en el sur de Francia. Baldini se levanta para irse y piensa que debería llamar a un sacerdote, pero el cuerpo de Grenouille ha empezado a curarse. En una semana, está totalmente recuperado. Parte 1, Capítulo 21 Aunque a Grenouille le hubiera gustado irse a Grasse en cuanto se recuperara, como aprendiz sigue siendo un don nadie. Baldini explica que, técnicamente, Grenouille es menos que un don nadie, ya que un verdadero aprendiz necesita ser de nacimiento legítimo, entre otras cosas. Baldini dice que si un día decide ayudar a Grenouille a obtener sus papeles de oficial, solo se basaría en el talento y el buen comportamiento de Grenouille, y en la propia amabilidad de Baldini. Esto ocurrirá en tres años. Durante ese tiempo, Baldini logra sus sueños de construir la fábrica, recibe una patente real y comienza a vender perfumes por toda Europa. En 1756, Baldini es el mayor perfumista de Europa. En ese momento, Baldini le dice a Grenouille que lo liberará con tres condiciones. Grenouille no debe producir ninguno de los perfumes que había hecho para Baldini, debe abandonar París y no volver hasta después de la muerte de Baldini, y debe mantener en secreto las dos primeras condiciones. Grenouille acepta sin rechistar, ya que necesita su papel de viajante para viajar y vivir discretamente, y no siente ningún amor por París. El narrador afirma que Grenouille no quiere hacer fortuna con los perfumes, simplemente quiere crear en el mundo real los perfumes que tiene en su mente. Grenouille parte en mayo de 1756 con algo de comida y dinero de Baldini. Baldini, una persona crónicamente amable, no exige más que una pequeña indemnización. Le desea suerte a Grenouille y lo ve partir. Sin embargo, no le da la mano a Grenouille, ya que percibe un peligro infeccioso en él. Parte 1 Capítulo 22 Una vez que Grenouille se pierde de vista, Baldini se siente aliviado. Piensa que nunca le ha gustado Grenouille y que todos estos años se ha sentido culpable e incómodo, como si algún día pudiera pasarle factura por la forma en que utilizó a Grenouille. Baldini racionaliza que Dios le perdonará y que otros han engañado toda su vida sin sufrir castigo. Pero con la marcha de Grenouille, Baldini se siente seguro de su fortuna. Se compromete a dar dinero a Notre Dame ese día en agradecimiento. Esa tarde, sin embargo, Baldini oye el rumor de que los ingleses han declarado la guerra a Francia, lo que interrumpe un envío de su perfume a Londres. Esa noche, en la cama, decide crear un nuevo perfume con el nombre de las colonias, que debería compensar la pérdida monetaria que supondrá la guerra. Baldini se queda dormido, para no volver a despertar, mientras el lado oeste del Pontauchainch se derrumba y cae al río. Baldini, su mujer y sus edificios son las únicas víctimas, ya que todos los criados estaban fuera. Cuando Chenier regresa borracho, sufre un ataque de nervios al darse cuenta de que ya no podrá heredar la tienda de Baldini. Los cadáveres nunca se encuentran, lo único que queda durante varias semanas es una variedad de olores que se disipan. Parte 2 Capítulo 23 Grenouille se dirige al sur, a Orleans, y a medida que se aleja de París, la sencillez de los olores naturales le permite casi respirar libremente, nunca respira realmente libremente, ya que se cuida constantemente del aire que deja entrar en su cuerpo, y siempre ha preferido exhalar a inhalar. Sin embargo, es capaz de llevar una postura erguida en lugar de encorvada, y parece normal durante algunos tramos de su viaje. Y lo que es más importante, Grenouille se siente liberado de la presión del hedor humano en París. Se da cuenta de que es la gente y no el mundo lo que le resulta opresivo. A medida que Grenouille se acerca a Orleans, cambia su plan y decide saltarse el olor humano de la ciudad. Pronto empieza a evitar no sólo las ciudades, sino también los pueblos, y encuentra el aire puro embriagador. Al cabo de unas semanas, incluso los compañeros de viaje son demasiado para el olfato de Grenouille, así que hace lo que sea necesario para evitar cruzarse con ellos, y finalmente sólo viaja de noche. La visión del paisaje durante el día es casi abrumadora para los ojos de Grenouille, pero le fascina la luz de la luna. La vista de noche es gris, y el narrador la compara con el mundo del alma de Grenouille. Grenouille viaja hacia el sur y no se encuentra con otras personas, aunque es consciente de su existencia gracias a su olfato. Comienza a buscar regiones cada vez más alejadas para escapar del olor humano, que cada vez le repugna más. Parte 2 Capítulo 24 La parte más alejada de Francia se encuentra en el macizo central de Auvergne, en la cima de un volcán llamado Plan du Cantal. El terreno que lo rodea es árido y deshabitado. Grenouille llega a esta montaña en agosto de 1756. Olfatea en todas las direcciones y no huele más que piedra y hierba. Tarda un día entero en darse cuenta de que está realmente solo, de que no hay presencia ni olor humano en la cima del volcán. Finalmente lo cree cuando se pone el sol y estalla de alegría por su soledad. Baila y grita con alegría y triunfo hasta bien entrada la noche. Parte 2 Capítulo 25 Grenouille pasa los siguientes días instalándose, ya que ha decidido quedarse en la montaña. Encuentra agua en una grieta y salamandras y serpientes anilladas para comer, complementadas con líquenes y vallas de musgo. Esto es perfectamente aceptable para él, ya que no necesita más comodidades que los olores. Cerca de la grieta, Grenouille descubre un túnel en la montaña que se retuerce treinta metros. Al final, hay un espacio lo suficientemente grande como para sentarse y acostarse. También es tranquilo, oscuro y no huele a nada vivo. Cuando Grenouille extiende su manta, le invade una sensación de asombro sagrado y se siente totalmente seguro. Llora de alegría El narrador habla de las personas que buscan la soledad, santos, fracasados, profetas, que se retiran a desiertos o cuevas para estar más cerca de Dios. Grenouille, en cambio, no tiene ninguna concepción de Dios, sino que busca la soledad para su propio placer y disfruta inmensamente de la vida y de sí mismo. Parte 2 Capítulo 26 Los desenfrenos de Grenouille tienen lugar en su fortaleza interior. Comienza por pensar en los olores de su infancia y, por si su repugnancia no fuera suficiente, piensa en el olor de la curtiduría de Grimal o en el hedor de miles de parisinos en verano. Finalmente, su odio estalla, extinguiendo todos los olores odiosos y dando a Grenouille una sensación de rectitud. Después, Grenouille se estira dentro de su cueva. En su fortaleza mental, dormita y disfruta de agradables olores. Al caer la tarde, el mundo interior de Grenouille se levanta y admira su imperio interior como un conquistador. El yo interior de Grenouille recorre los campos, sembrando semillas de fragancia, y luego provoca un aguacero. Los aromas florecen como flores y se mezclan, y Grenouille se siente satisfecho de su trabajo. Todos los olores creados celebran a su Creador con canciones y más olores maravillosos. Cuando Grenouille se cansa de las celebraciones, se retira a su corazón y a su fortaleza interior. Parte 2 Capítulo 27 El Grenouille interior, Grenouille el Grande, está cansado después de su día de destrucción, creación y celebración. Su corazón es un castillo púrpura, y en su castillo privado Grenouille simplemente existe como Jean Baptiste en un sofá púrpura en una de las miles de habitaciones. Las habitaciones contienen estanterías del suelo al techo llenas de los olores de Grenouille. En las bodegas se guardan sus mejores olores, embotellados como el vino. Grenouille el Grande llama a sus sirvientes invisibles y sin olor para que le traigan botellas de olor para beber. Cuando los sirvientes llegan con la botella de perfume, Grenouille el Grande se sirve un vaso. Cada día, bebe un perfume que recogió mientras estaba al servicio de Grimal, la primera noche que Grenouille salió a explorar París sin permiso. Este perfume es el olor de la libertad y la esperanza. Después de dos copas de este aroma, Grenouille el Grande comienza a leer en los libros los olores que considera repugnantes, principalmente los humanos. Continúa bebiendo, pasando por varias botellas de olor agradable y emborrachándose cada vez más. Finalmente, abre el frasco de olor de la chica de la calle de Merá, su olor más preciado. Cuando se termina la botella, se queda quieto durante un minuto y finalmente cae de lado y se duerme. El Grenouille del mundo real también se duerme. Cuando Grenouille se despierta, lo hace en su cueva y no en su fortaleza o en su imperio interior. Se siente tan miserable como si hubiera estado bebiendo de verdad, y se arrastra fuera de la cueva en busca de agua y comida. Los olores del mundo le resultan excesivamente agudos, y el narrador observa que Grenouille, la garrapata, se ha vuelto extremadamente susceptible. Cuando Grenouille termina de hacer sus necesidades fuera de la cueva, se retira al interior y comienza de nuevo el proceso dentro de su imperio interior. Parte 2, Capítulo 28 Los días de Grenouille se desarrollan así durante siete años. En el mundo exterior, la guerra continúa y Francia pierde su imperio colonial. Un invierno, Grenouille casi muere de frío sin darse cuenta. Permanece tumbado en su habitación morada durante cinco días y, cuando por fin se despierta, tiene tanto frío que no puede moverse. Solo se salva gracias a un cambio de tiempo. Grenouille habría vivido para siempre dentro de su imperio en la montaña si el desastre no le hubiera golpeado y le hubiera hecho salir al mundo. Parte 2, Capítulo 29 El desastre no fue externo, dice el narrador, sino que tuvo lugar en lo más profundo de las fantasías oníricas de Grenouille. Una noche está tumbado en el sofá de su fortaleza púrpura, dormido después de haber bebido una gran cantidad, incluidas dos botellas del perfume de la chica de la calle de Merá. Aunque el sueño de Grenouille no suele ser onírico, esta noche experimenta volutas de sueños que pasan flotando. Las volutas comienzan a hacerse más densas y, finalmente, Grenouille se siente como si estuviera en una niebla creciente. La niebla envuelve a Grenouille y no puede recuperar el aliento. La niebla es el propio olor corporal de Grenouille, y con horror, Grenouille se da cuenta de que no puede olerlo. Grenouille empieza a gritar y el grito le despierta. Piensa que la niebla le habría asfixiado y habría muerto, y siente mucho miedo. Grenouille decide cambiar su vida para no tener que volver a experimentar un sueño tan aterrador. Sale sigilosamente de su cueva y se pone en cuclillas bajo el sol, todavía sacudido por su sueño, pensando que es bueno que el mundo exterior siga existiendo. Al cabo de unas horas, Grenouille se ha calmado y ha vuelto a la normalidad. Grenouille se huele los dedos y no huele más que el aire de la primavera. Prueba en el pliegue del codo, en los genitales, en las axilas, en los pies, y no huele nada. Se imagina que se ha embotado a su propio olor y que si pudiera despojarse de él durante un tiempo, sería capaz de olerlo. Se quita la ropa, la deja en un montón y sube a la cima de la montaña. Se coloca como un buzo a punto de saltar y deja que el viento le limpie de su olor durante varias horas. Cuando llega la noche, un Grenouille muy quemado por el sol vuelve a su montón de ropa. Realiza la prueba de olfateo que aprendió de Baldini y sigue sin oler nada aparte del mundo natural que ha habitado durante los últimos siete años. Se alarma y tiene miedo. Este miedo no es el mismo que experimentó en el sueño, sino que es el miedo a no saber nada de sí mismo. Decidiendo que debe saber si tiene un olor, Grenouille se arrastra de nuevo a su cueva, luchando contra el miedo de su sueño y el miedo de no saber nada sobre sí mismo. En el fondo de la cueva, se pone en cuclillas durante mucho tiempo y no huele nada más que la cueva. Grenouille asiente para sí mismo, sale de la cueva, se pone la ropa y comienza a dirigirse al sur. Parte 2. Capítulo 30 Cuando Grenouille se encuentra por primera vez con otras personas, su aspecto es tan horrible que la gente huye de él gritando. Cuando entra en la ciudad de Pierre-Refort, es tratado como una curiosidad sensacional y es llevado directamente ante el alcalde. Grenouille presenta sus papeles de oficial y se inventa la historia de que ha sido atacado por ladrones y mantenido cautivo. No es una historia tan descabellada, ya que ataques similares son relativamente frecuentes en la zona. El alcalde transmite su informe al marqués de la Taillá de Espinace, un noble local. El marqués había dejado la vida en Versalles a los 40 años y se había retirado a su finca. Allí escribió importantes obras científicas sobre diversos temas, entre ellos la agricultura experimental. Este tema inspiró las investigaciones del marqués sobre la relación entre la proximidad a la tierra y la energía vital, con la creencia de que los seres vivos buscan distanciarse de la tierra para escapar de los gases venenosos que se concentran a nivel del suelo y más abajo. El marqués, al enterarse de los últimos siete años de Grenouille, ve confirmadas sus teorías por el horrible estado de Grenouille. Se ofrece a llevar a Grenouille a Montpellier con él para salvarlo del gas venenoso a cambio de dinero. Grenouille y Taillá de Espinace se realizan el viaje en dos días. El marqués está entusiasmado con la idea de presentar su hallazgo a un público y, cuando llegan, envía invitaciones a las sociedades locales para que acudan a ver a Grenouille. Una semana más tarde, Taillá de Espinace se da una conferencia ante una gran multitud sobre su teoría del «fluidum letale», el supuesto gas venenoso de la tierra, mientras Grenouille permanece en un estrado como sujeto de investigación. El marqués afirma que Grenouille está más cerca de la muerte que de la vida, y la conferencia es un éxito. Grenouille contribuye al éxito, ya que se siente perfectamente sano, pero finge que no puede hablar por la exposición al gas. De vuelta a la mansión de Taillá de Espinace, Grenouille es encerrado en una «máquina de ventilación vital» que se supone que rodea a Grenouille con aire de regiones más altas. El marqués le da de comer alimentos de regiones, alejadas de la tierra, principalmente platos de aves de corral. Grenouille es tratado durante cinco días y luego se le permite bañarse, cortarse las uñas y suavizar su piel. El marqués llama a un sastre y a un zapatero para que le hagan la ropa, y el propio marqués le maquilla la cara. Por último, el marqués aplica a Grenouille un perfume de violetas y se aleja para admirar su obra. Taillá de Espinace se dirige a Grenouille como «Messier», afirma con alegría que Grenouille parece ahora un hombre perfectamente normal y le ofrece un espejo. Grenouille, al ver a un caballero en el espejo, se agacha instintivamente, pero se da cuenta de que es su reflejo y se levanta para mirarse. Grenouille se sorprende de su normalidad y piensa que, salvo por carecer de olor humano, no es nada raro. Grenouille se da cuenta de que esto no se debe al «tratamiento» del marqués, su apariencia de normalidad es puramente gracias a la ropa y el maquillaje. Piensa que esta figura en el espejo podría tener un efecto en el mundo. Parte 2 Capítulo 31 Al día siguiente, Grenouille finge un desmayo y se desploma. El marqués, completamente fuera de sí, llama a los sirvientes y abanica a Grenouille con un abanico empapado en perfume de violetas. Grenouille se agita y finalmente es capaz de decir que el perfume le matará. Cuando se calma, le explica que el perfume de violeta, aunque encantador, está hecho de raíces de violeta y debe tener un efecto en alguien que sufre de envenenamiento por fluidum letale. Le pregunta si puede inventar un perfume ligero y aireado, diciendo que el nuevo perfume le haría inmune a futuros desmayos. El narrador señala para el lector que el discurso de Grenouille se grabó utilizando el habla correcta, pero en realidad el arrebato de Grenouille fue una erupción de balbuceos, doces y jadeos, acompañados de ojos en blanco. Taillade Espinace, impresionado, piensa que probablemente él también esté infectado por el perfume de violetas. Siente un gran afecto hacia Grenouille por haberse lo hecho notar, y pide a gritos a los criados que retiren todo el perfume de violeta de la mansión y que lleven a Grenouille a un perfumista de la ciudad, lo que, según el narrador, es exactamente lo que pretendía Grenouille. En la tienda del perfumista local Runel, que no está bien equipada ni mucho menos, Grenouille se pone a crear el aroma de un ser humano. Grenouille crea una base repugnante para su perfume de heces de gato, queso viejo, huevo podrido y civeta, y luego añade aromas frescos como la menta y el eucalipto, que atenúan el horrible olor. Los olores florales y aceitosos que se añaden a la horrible base huelen a vida. Grenouille crea rápidamente una copia de la mitad floral de su perfume, la mete en frascos y se aplica a sí mismo su primer perfume. Parte 2, Capítulo 32 Cuando Grenouille sale del laboratorio, siente miedo de desprender un olor por primera vez. Decide probar su perfume en un entorno anónimo, por lo que decide pasear por la ciudad. Grenouille está acostumbrado a ser ignorado en público, ya que mucha gente simplemente no sabe que existe gracias a su falta de olor. Sin embargo, aquí en Montpellier, Grenouille ve que por primera vez se fijan en él, y no de mala manera. Grenouille pasa por delante de una boda que sale de la catedral y se une a la multitud que espera ver a la novia. La multitud no nota que él es diferente, y Grenouille siente una inmensa alegría. Siente a una niña en sus rodillas y la levanta para que pueda ver. Tanto la niña como su madre se emocionan. Cuando la novia y el cortejo nupcial atraviesan por fin la multitud, la alegría de Grenouille se convierte en un perverso sentimiento de triunfo. Se da cuenta de que ya no tiene miedo de la gente y apenas la odia, pero su desprecio por los humanos sigue siendo fuerte, porque huelen y son muy fáciles de engañar. Cuando la multitud se dispersa, Grenouille entra en la iglesia y se sienta. Se siente satisfecho al ser consciente de su genio y de su nuevo poder. Grenouille sabe ahora que podrá crear un perfume sobrehumano, de ángel, que hará que cualquiera que lo huela ame inmediatamente a Grenouille. Será como sus fantasías interiores en la vida real, y su poder será ineludible, ya que la inhalación es necesaria para vivir. Grenouille se sienta a conspirar y decide que quiere crear este perfume sólo porque es malvado. Al inhalar el incienso en la iglesia, Grenouille piensa que Dios apesta y que, o bien está siendo estafado, ya que su incienso en la iglesia no es puro, o bien es un estafador como lo es Grenouille. Parte 2 Capítulo 33 Tayyad Espina se está encantado con el perfume que Grenouille ha creado para él, y también está encantado de ver el efecto del perfume de tierra en Grenouille, que parece haber adquirido una personalidad en las últimas horas. Una semana después de su primera conferencia, Tayyad Espina se presenta a Grenouille en el gran salón de la universidad local. Todo Montpellier, científico o no, asiste, y queda sorprendido por la milagrosa transformación de Grenouille. En lugar de escuchar al marqués, Grenouille observa el efecto de su perfume en la multitud. A medida que su perfume llega a la gente, sus rostros se suavizan. Cuando la multitud aclama al marqués al final de la conferencia, Grenouille sabe que los vítores son realmente para él mismo, para Grenouille y para su perfume. Parte 2 Capítulo 34 Grenouille, tras haber alcanzado cierta fama en Montpellier, se queda durante varias semanas. Cuenta a menudo su historia de haber sido capturado por ladrones, lo que le proporciona cierta práctica en la conversación, que nunca ha sido el punto fuerte de Grenouille, y, sobre todo, le permite practicar la mentira. En realidad, Grenouille puede decirle a la gente lo que quiera, porque una vez que alguien inhala su perfume, confía inmediatamente en él. El efecto de esto es que Grenouille se vuelve confiado en las situaciones sociales. En marzo, Grenouille sale de la ciudad sin ser visto, ya que ese día va sin su perfume. Taiyad Espina se hace averiguaciones, pero finalmente dice que Grenouille se fue para ocuparse de la familia en París. Sin embargo, está secretamente molesto, ya que había planeado hacer desfilar a Grenouille por todo el país para promover su teoría, pero su fama aumenta de todos modos. Tras fundar una logia dedicada a su teoría en 1764, Taiyad Espina se decide crear una publicidad para su teoría que eclipse incluso la transformación de Grenouille. Decide escalar la montaña más alta de los Pirineos, permanecer en la cima durante tres semanas y regresar en Nochebuena convertido en un hombre de 20 años. Sus compañeros desisten después del último pueblo de la montaña, pero el marqués se despoja de sus ropas y continúa solo en el frío. Nunca regresa, y sus restos nunca se encuentran. Su teoría, sin embargo, perdura, y el narrador dice que incluso hoy en día, las logias secretas de Taiyadico se reúnen anualmente para subir a la montaña y encender una hoguera en honor del marqués. Parte 3. Capítulo 35 Grenouille tarda siete días en llegar a la ciudad de Grasse, una pequeña ciudad enclavada en un valle cercano al mar pero nada marítimo. Grasse es el centro de producción de esencias, perfumes y otros artículos olorosos. Grenouille se empapa de su perfume humano y se acerca a la ciudad. Solo desea conocer los métodos de producción de fragancias de los que le habló Valdini. Después de comer en una posada, Grenouille pasa la tarde vagando. Pasa por varias tiendas de perfumistas, así como por jabonerías y mayoristas de fragancias. Grenouille se da cuenta de que, a pesar de la modesta fachada de estos mayoristas, en realidad controlan el suministro de fragancias al por mayor, ya que poseen los mejores materiales en su interior. Grenouille huele que estas personas viven en lujosas casas familiares en la parte trasera de los edificios. Grenouille se detiene frente a una de estas fachadas camufladas, habiendo captado un olor como algo que solo ha olido una vez. Considera la posibilidad de entrar a la fuerza en la parte delantera del edificio, pero decide buscar un camino por la parte trasera, caminando a lo largo de la muralla de la ciudad, que forma las paredes traseras de los jardines de la calle. Al cabo de un minuto, encuentra el olor procedente del jardín del edificio, y la sangre recorre el cuerpo de Grenouille y experimenta una especie de ataque, perdiendo la noción de dónde está y encontrándose de nuevo en la calle de Mera de París. El olor que sale del jardín de Grasse es el de la chica que asesinó en París, y se le llenan los ojos de lágrimas de felicidad por haber redescubierto el olor. Grenouille, mareado, se pone en cuclillas contra la pared. Respira brevemente y comprueba que el olor aquí, en Grasse, es algo diferente, aunque esta chica es ciertamente pelirroja como la anterior, de piel blanca y con pecas, pero ésta sigue siendo una niña. Grenouille piensa que esta niña, que apenas comienza la pubertad, ya huele mejor que la chica de la calle de Mera, y que una vez que llegue a la edad adulta, su olor será abrumador para todos, hombres o mujeres. Grenouille decide que debe poseer el olor de la niña y desprenderlo como una piel, sin destruirlo como hizo con la niña de la calle de Mera. Piensa que aún no sabe cómo hacerlo, pero tiene dos años para aprender. Grenouille se levanta y sigue adelante, entrando en la ciudad por otra puerta y racionalizando que no puede volver al jardín, ya que el olor es demasiado excitante para él. Más bien, debe lanzarse a aprender a extraer el olor. Parte 3, Capítulo 36 Grenouille se encuentra con un pequeño taller de perfumería y pide trabajo. El propietario ha muerto ese mismo año, pero su viuda, Madame Arnulfi, dirige el negocio casi sola. Después de algunas vacilaciones, finalmente acepta contratarlo y le ofrece un pequeño salario y una pequeña cabaña para vivir. Madame Arnulfi llama a Drot, su primer oficial, y Grenouille se huele que pasa mucho tiempo en la cama de Madame. Drot, un hombre macizo, mira a Grenouille de arriba a abajo y acepta su contratación. Al día siguiente, Grenouille empieza a trabajar. Es la temporada de las flores de junquillo. Se entregan todas las mañanas y se vierten en manteca de cerdo y cebo de vacuno derretidos, que Grenouille se encarga de remover constantemente. Al remover las flores, su aroma se impregna en el aceite. Aunque el trabajo es muy duro, Drot nunca ayuda a remover. A Grenouille le fascina el proceso y no se opone a la disposición. Cuando Drot decide que el aceite está saturado de olor, el Grenouille vierte en la pomada cargada de olor en cubetas de grés, y Madame Arnulfi viene a etiquetar y registrar el producto. A continuación, recorre la ciudad aprovechando su condición de viuda para ganar simpatía y realizar ventas. Si se entera de que no va a haber escasez en el futuro para utilizarla en su beneficio, da instrucciones a Drot para que transforme la pomada en una, esencia absolue. Transformar la pomada en esencia absolue implica un proceso complicado que sólo produce unos pocos frascos del mejor aceite de flores, que vale una fortuna. Parte 3 Capítulo 37 Grenouille está dispuesto a realizar todas las tareas serviles en los meses siguientes, pero su sentido del olfato le permite notar cuando el aceite está sobrecalentado, por ejemplo. De vez en cuando se lo sugiere a Drot, que ve que Grenouille es respetuoso con su poder de primer oficial y a menudo acierta en sus sugerencias. Así, Drot empieza a dejar más decisiones a Grenouille, y finalmente la mayor parte del proceso. Durante la temporada del jazmín, Grenouille se entera de que la flor es demasiado sensible para sumergirla en aceite caliente. En su lugar, las flores se extienden en placas de cristal untadas con aceite y, a medida que las flores mueren, se sustituyen por otras nuevas hasta que el aceite está saturado. Grenouille reconoce que la pomada difiere ligeramente en el aroma de la propia flor, pero se acerca lo suficiente como para engañar al resto del mundo. Drot ve con el proceso en frío que Grenouille vuelve a ser mejor que él, y por ello permite que Grenouille tome todas las decisiones. Grenouille anima a Drot a considerarlo un imbécil sin ambiciones, y finalmente los dos se llevan muy bien. Durante el invierno hay poco que hacer en la tienda, y Drot se hace el desentendido. Grenouille no sale más que a las reuniones de oficiales, donde anima a los demás a pensar que no es interesante. Dejan a Grenouille solo, como él quiere. Parte 3, Capítulo 38 Grenouille pasa el invierno en el taller, supuestamente intentando inventar la fórmula de una nueva colonia. En realidad, pasa el tiempo creando una serie de olores personales para sí mismo. Crea uno que le permite pasar desapercibido, otro que hace pensar que tiene prisa y otro que imita el olor a semen de Drot. Con el disfraz de estos perfumes, Grenouille es capaz de existir sin ser molestado. Se dedica a la búsqueda de olores sutiles y planea sistemáticamente cómo perfeccionar sus métodos. Comienza a extraer el aroma de un pomo de latón envolviéndolo en cebo de vacuno. Pasa a captar el olor de la piedra y crea un perfume del olivar que hay detrás del claustro de la ciudad. Estos olores hacen las delicias de Grenouille. A continuación, Grenouille pasa a los sujetos vivos. Caza animales pequeños y los ahoga en aceite caliente y por la noche se cuela en los establos de los animales para cubrirlos con paños aceitosos. Los animales, a diferencia de los objetos inanimados, se muestran reacios. Los animales de granja se frotan con los paños y, por miedo, las ratas defecan y sudan cuando intenta sumergirlas en el aceite caliente, arruinándolo. Grenouille se da cuenta de que primero debe matarlas. Grenouille apunta a un cachorro, lo aleja de su madre y le asesta un golpe mortal mientras come un trozo de carne. Coloca el cuerpo entre dos platos engrasados y lo deja reposar hasta que empieza a apestar. Entonces destila el aceite en un pequeño tubo que huele claramente a perro, y cuando ofrece el tubo a la madre del cachorro, esta gime y no quiere dejar el olor. Con cautela, Grenouille pasa a los humanos, preocupados sobre todo por probar sus métodos. Pega pequeños trozos de tela aceitosa bajo los bancos de una posada, pero estos producen un olor más propio de la posada que de los propios humanos. En Navidad, Grenouille deja trozos similares bajo los bancos de la catedral, y el olor resultante es rotundamente humano. Por último, Grenouille consigue las sábanas de un hombre que ha muerto de tisis y es capaz de extraer el olor personal del hombre de las sábanas sudadas. Descubre el tipo de aceite perfecto para utilizarlo pagando a una mendiga para que lleve trapos aceitosos contra su piel. Se detiene en eso, ya que su verdadero objetivo es extraer el olor de los humanos que inspiran amor. Parte 3 Capítulo 39 En enero, Madame Arnulfi se casa con Droth, que es ascendido a maestro perfumista y guantero, aunque la señora mantiene su nombre y el control de las finanzas. En marzo, Grenouille decide ver cómo evoluciona el aroma de la misteriosa chica. Se siente abrumado por la fragancia cuando la capta, y de nuevo se sitúa frente al muro del jardín. Más que intoxicado, Grenouille se siente feliz como un enamorado. No ama a la chica en sí, sólo su olor, pero jura que llevará a casa su aroma en un año. Esa noche, en su cabaña, Grenouille piensa en el olor de la chica y se sumerge en él. Sin embargo, cuando empieza a dormirse, el olor desaparece y Grenouille se aterroriza. Se pregunta qué ocurrirá cuando se le acabe el aroma, pensando que tendrá que vivir con el conocimiento de que en algún momento poseyó el perfume. Se pregunta para qué necesita el perfume. Al pensar en ello, Grenouille siente escalofríos y se pregunta cuánto tiempo podrá conservar el perfume. Quiere salir y hacer el camino hasta su antigua cueva, donde podría quedarse dormido y morir, pero se resiste al deseo, ya que es un deseo conocido. Sin embargo, poseer y luego perder un olor es desconocido, y razona que parece más deseable. Grenouille, la garrapata, después de haber razonado para dejarse caer por última vez, se echa atrás y se cree heroico. Grenouille continúa su línea de razonamiento y considera cómo hacer que el perfume de la chica dure más tiempo. Finalmente ve que utilizar el perfume en estado puro es burdo y poco sofisticado, y decide que debe, engarzarlo como la más preciosa de las piedras preciosas, en un entorno de otros aromas, y para ello necesita otros ingredientes. Parte 3. Capítulo 40. En mayo, un campesino descubre en un campo de rosas el cadáver de una joven de quince años desnuda, asesinada de un golpe en la nuca. El asesino le ha rapado el pelo y se ha llevado su ropa. Los habitantes de Gras sospechan de los gitanos, a pesar de que no hay gitanos en la zona desde diciembre, así que pasan a sospechar de los trabajadores inmigrantes italianos, y luego de otros grupos. Cuando los italianos llegan para contratarse para la recolección, los contratan pero los tratan con cautela. Poco después, dos jóvenes italianas aparecen asesinadas de la misma manera que la primera chica. El miedo se extiende como un reguero de pólvora. Los agricultores permiten a los trabajadores inmigrantes dormir en sus graneros, se establecen patrullas en los barrios y se impone un toque de queda a las mujeres después del anochecer. Sin embargo, todas estas medidas resultan ineficaces, ya que una joven es asesinada semanalmente a lo largo del verano. Todas las chicas son hermosas y se acercan a la feminidad, en su mayoría morenas y azucaradas. ¿Quién puede permitírselo envía a sus hijas lejos de Gras? El teniente de policía es sustituido y su sucesor hace examinar los cuerpos de las víctimas. Se descubre que todas son vírgenes, lo que aumenta la sensación de horror. El Consejo Municipal pide al obispo local que excomulgue al asesino y, a finales de septiembre, el obispo lo hace y los asesinatos cesan inmediatamente. El asesino había matado a 24 niñas. En diciembre, los informes de Grenoble indican que allí hay un asesino en serie que estrangula y rompe las ropas de sus víctimas femeninas y, a pesar de que los métodos son muy diferentes, los habitantes de Gras están convencidos de que se trata del mismo asesino. En enero de 1766, se levantan las medidas de seguridad en Gras. Sin embargo, cualquier persona con una hija que se acerca a la edad de las víctimas sigue temiendo por su seguridad. Parte 3 Capítulo 41 Un hombre de Gras, Antoine Richis, no confía en la paz. Es un viudo que pretende volver a casarse para tener hijos y ascender en la escala social, pero antes quiere casar a su hija Laure. Richis es muy rico, y Laure es su posesión más preciada. Es excepcionalmente bella, e incluso el propio Richis se siente a veces atraído sexualmente por ella. Durante el verano ha reforzado la seguridad de su casa, pero no ha temido por Laure, ya que no era lo suficientemente mayor en ese momento. Además, el comportamiento del pueblo le parecía despreciable y quería dar ejemplo. Parte 3 Capítulo 42 Sin embargo, un día de marzo, Richis se sienta en su salón y observa a Laure caminar por el jardín. Ella desaparece detrás de un seto y tarda un momento en reaparecer, asustando a Richis. Esa noche tiene un sueño terrible en el que encuentra a Laure asesinada en su habitación. Irrumpe en la habitación de Laure para encontrarla dormida y viva, y regresa a su dormitorio. Richis piensa que nunca creyó el rumor de que el asesino había abandonado el pueblo, y decide que seguramente sigue por ahí. Richis también piensa que el asesino tiene un sistema, ya que todas las víctimas son hermosas y jóvenes. 4. Decide que las víctimas forman parte de un gran plan para montar un cuadro de belleza absoluta, y concluye que Laure debe ser la joya de la corona y la última víctima del asesino. Richis se siente superior al asesino al haber tenido este pensamiento, y ve la situación como si él y el asesino fueran competidores comerciales. Jura mantener a Laure con vida, ya que la necesita para lograr sus objetivos. Parte 3 Capítulo 43 En medio de la noche, Richis despierta a sus sirvientes y les dice que planea llevar a Laure a Grenoble. Parten a las ocho de la mañana y el pueblo de Gras sospecha que Laure no regresará. En las afueras de Gras, Richis ordena a sus sirvientes que continúen hacia Grenoble, y él toma la otra dirección con Laure y su sierva. Richis planea esconder a Laure en el monasterio de Saint-Onorat, y luego arreglar su matrimonio con el hijo de un varón con la condición de que ambos se casen en diez días y consumen su matrimonio el día de la boda. Richis sabe que el precio de casarse así con Laure será más alto que si espera un poco más, pero también sabe que el hecho de que Laure esté casada y posiblemente embarazada la salvará del asesino. El narrador dice que, aunque el plan estaba bien pensado y la lógica de Richis es sólida, Richis y Laure viajan demasiado despacio para que Laure se considere segura todavía. Parte 3 Capítulo 44 Mientras Laure y Richis abandonan la ciudad, Grenoble está en el taller de Arnulfi procesando junquillos, de buen humor porque tiene 24 frascos de los perfumes de sus anteriores víctimas, y planea poseer el último aroma hoy. Planea colarse en la casa de los Richis sin llevar perfume, y luego colarse en el dormitorio de Laure esa noche para asesinarla. Grenoble termina su trabajo hacia el mediodía y sale al exterior. Al oler el aire, sabe que Laure no está y entra en pánico momentáneamente. Drot vuelve de comer y menciona de pasada que Richis y su hija se han ido a Grenoble esa mañana. Grenoble sale corriendo por una de las puertas del pueblo y huele el olor de Laure que viene en dirección contraria a Grenoble. Grenoble corre a su cabaña, recoge sus provisiones y sigue el olor de Laure hacia el sur. Atrapa rápidamente a los fugitivos. Al anochecer, Grenoble se dirige a una posada y dice que es un curtidor oficial, y le ofrecen un puesto en el granero. Dos horas después, Richis y Laure llegan a la posada. Al enterarse de que hay un curtidor durmiendo en el granero, Richis sale a inspeccionar al hombre y lo encuentra durmiendo. Más tarde, esa misma noche, encierra a Laure en su habitación desde el exterior y se va a la cama, satisfecho de cómo se están desarrollando los acontecimientos. Parte 3 Capítulo 45 En la caseta del granero, Grenoble comienza a extender la pasta aceitosa sobre el lino fino, haciéndola más gruesa en los lugares donde recogerá más olor. Cuando termina, dobla la tela, recoge sus otros suministros y sale del granero. Encuentra una escalera, la apoya contra la ventana abierta del laure y sube. Grenoble observa a Laure mientras duerme durante un minuto y luego la golpea en la nuca. Odia el sonido, pero cuando termina, la habitación está completamente silenciosa, ya que Laure ha dejado de respirar. Grenoble abre su paño, corta el camisón de Laure y la enrolla en el lino aceitado. Solo sobresale su pelo. Durante seis horas, Grenoble permanece despierto y observa a Laure desde un sillón, cubierta con su vestido. Se felicita por lo bien que van las cosas. Grenoble no piensa en el futuro, más bien, piensa en su pasado con satisfacción. Decide que el destino le ha sonreído al permitirle cosechar el aroma de Laure y se agradece a sí mismo ser lo que es. Cierra los ojos y, en un momento dado, toca el pie envuelto de Laure con su propio pie. Parte 3 Capítulo 46 Antes del amanecer, Grenoble se levanta y retira la tela del cuerpo de Laure. Raspa los últimos restos de grasa de su piel y la limpia, recoge su camiseta, su camisón y su pelo, y los enrolla con la tela. No vuelve a mirarla mientras se arrastra por la ventana. Una sirvienta se da cuenta de la escalera un rato después, pero no le da importancia. Horas más tarde, Richie se despierta a la luz del sol, después de haber dormido profundamente por primera vez en meses. Se viste y va a despertar a Laure. Ella no contesta cuando él llama a la puerta y la abre. Cuando abre la puerta, la habitación está reluciente y Laure está muerta, desnuda y sin pelo, y Richie recuerda su anterior pesadilla. Parte 3 Capítulo 47 La noticia de la muerte de Laure se extiende por Gras. El miedo del verano anterior vuelve con fuerza, y esta vez es más aterrador porque la excomunión del obispo evidentemente no ha funcionado. Se decide que el asesino debe estar aliado con el diablo. La gente reza en la iglesia, los grupos de ocultismo se unen y los sabios emplean la ciencia. Todos esperan la próxima víctima del asesino. Las autoridades, sin embargo, no se dejan arrastrar por la histeria, sino que los pueblos vecinos se unen para atrapar al asesino. Temen que se produzca una revuelta civil, sobre todo porque el asesino ha sido avistado esta vez. Se detiene a varios individuos tras la publicación de órdenes de detención y se ofrece una recompensa por Richie's. Grenouille no es uno de los sospechosos originales. Finalmente, sin embargo, Grenouille es detenido. La policía registra su cabaña y encuentra el pelo y los vestidos de Laure y de las otras chicas, así como el garrote de Grenouille. Parte 3 Capítulo 48 Al principio, los habitantes del pueblo no creen que se haya capturado al asesino, pero una vez que el pueblo muestra los vestidos y el pelo, insisten en ver al propio asesino. Finalmente, el juez del pueblo accede a mostrar a Grenouille. Cuando aparece, la multitud se queda en silencio, pensando que ese hombre no puede ser un asesino. Sin embargo, una vez que Grenouille es devuelto a su celda, la multitud se enfurece y exige la sangre de Grenouille. El proceso contra Grenouille avanza rápidamente debido a las abrumadoras pruebas y a su libre confesión de culpabilidad. Cuando se le pide un motivo, Grenouille dice simplemente que necesitaba a las chicas. Es sometido a torturas y, cuando su respuesta no cambia, el juez lo considera loco. En abril, a Grenouille se le lee el veredicto, que establece que será ejecutado en cuarenta y ocho horas. Lo colgarán en una cruz y le romperán las articulaciones, y lo dejarán sufrir y morir. Se envía a un sacerdote para que escuche la confesión de Grenouille, pero no consigue nada. Durante los dos días siguientes, la gente acude a ver al asesino y los guardias obtienen pingüis beneficios. Los guardias no permiten que nadie entre en la celda ni ofrezcan comida a Grenouille, pues temen que alguien lo envenene. El patio de armas se prepara para la ejecución. Se construye un patíbulo y una tribuna para los nobles. Los vendedores se abastecen de sus productos. Messier Papon, el verdugo, hace construir una barra de hierro cuadrada con la que golpear al prisionero. Los habitantes de la ciudad se preparan como si fuera un día de fiesta, alistando sus mejores ropas y organizando servicios religiosos para después de la ejecución. En casa de Richis, éste prohíbe tales preparativos y siente repugnancia por el regocijo de la gente. Tras recibir el pelo y el camisón de laure, los extiende sobre su cama y vigila. Se siente asqueado por el asesino y no quiere considerarlo una persona, sólo quiere verlo perecer. Parte 3, Capítulo 49 La ejecución está prevista para las cinco de la tarde, pero los espectadores empiezan a llegar por la mañana. Poco después del mediodía, más de diez mil espectadores llenan los prados y campos de los alrededores. Después de las tres, Messier Papón aparece entre aplausos, y él y sus secuaces montan la cruz. Las tribunas comienzan a llenarse a las cuatro, y Richis y el obispo aparecen los últimos. Diez minutos más tarde, la multitud estalla en un frenesí cuando oye y ve el carruaje del teniente de policía bajando por la calle. El carruaje es la única forma de garantizar la seguridad de Grenouille frente a la multitud sedienta de sangre. Se detiene a mitad de camino entre la cruz y la tribuna, y Grenouille aparece de él, bien vestido y sin ataduras. Se produce entonces un milagro, ya que las diez mil personas descubren de repente que creen de verdad que Grenouille no ha cometido los asesinatos. Messier Papón siente lo mismo, y no cree que pueda llevar su vara a este hombre inocente. La multitud se debilita y siente amor por Grenouille. El lacayo que está junto a Grenouille se hunde hasta quedar tendido en el suelo boca abajo. El teniente y el oficial de la guardia lloran y se retuercen las manos, y las damas de la nobleza suspiran y estrechan sus manos, mientras los caballeros se levantan de un salto y vuelven a sentarse. El obispo parece enfermo, pero en realidad está en pleno éxtasis religioso. El pueblo llano, en cambio, está lleno de deseo sexual por Grenouille. Esto convierte la ejecución de Grenouille en la mayor orgía desde antes de Cristo. La gente se ensarza con los demás sin tener en cuenta quién es su pareja, pero justo cuando se presenta la oportunidad. Grenouille se levanta y parece sonreír, pero en realidad está sonriendo y considerando su triunfo y su completo desprecio por la gente que le rodea. Ha conseguido que la gente le ame y le idolatre, y se siente más grande que un dios. Sabe que si se lo pidiera, el pueblo renunciaría a Dios y adoraría en su lugar a Grenouille el Grande, que ahora se manifiesta en el mundo real. Grenouille siente el terror al mismo tiempo que ve el efecto de su perfume, y experimenta plenamente su desprecio por la humanidad, lo que agria su triunfo. Se da cuenta de que nunca quiso el amor y que sólo encontró gratificación en el odio, y desea exterminar a esa gente. La niebla de su sueño comienza a surgir de nuevo, aunque más aterradora que el sueño, ya que se trata de la vida real. Grenouille ve a Richis correr hacia él y piensa que éste lo matará, pero Richis lo abraza y le pide perdón. Grenouille se desmaya Parte 3, Capítulo 50 Cuando Grenouille se despierta, se encuentra en la cama de Laure Richis. El propio Richis se sienta junto a la cama. Antes de abrir los ojos, Grenouille huele la habitación y descubre que el aroma del laure sale espléndidamente del perfume. Cuando abre los ojos, Richis le explica que el veredicto ha sido anulado y le pide a Grenouille que se quede en Gras y sea su hijo. Grenouille acepta y luego finge quedarse dormido de nuevo. Grenouille finge dormir hasta que no huele a nadie más en la casa, y entonces se levanta y sale por la terraza. Pasa por el patio de armas y contempla las formas de la gente borracha y dormida, medio expuesta por las fiestas del día anterior. Cuando la gente se despierta, todos se sienten con resaca y se desprenden de sus abrazos íntimos con sus vecinos. Todos regresan a sus casas y no salen de ellas hasta la noche o el día siguiente. El ayuntamiento se reúne y decide desmontar el cadalso y la tribuna. Los jueces y magistrados se reúnen y cierran el expediente de Grenouille y al día siguiente detienen a Drot, ya que es el propietario de la cabaña donde se encontraron los cabellos y la ropa de las víctimas. Confiesa tras catorce horas de tortura y lo ahorcan al día siguiente. Grasse vuelve a la normalidad y todo el mundo se olvida de que el incidente ha ocurrido. Parte 4 Capítulo 51 Grenouille viaja de noche Cuando pasa por el plan Ducantal se plantea volver a la cima de la montaña, pero decide que la vida allí en soledad, al igual que su vida con la gente, es invivible. Quiere ir a París y morir. Grenouille todavía lleva un frasco de su perfume. Sólo usó una gota en grasa y sabe que podría esclavizar al mundo con lo que le queda. Sin embargo, Grenouille se da cuenta de que, aunque el perfume puede inspirar amor en los demás, no puede hacer que él mismo se huela, y si no puede conocerse a sí mismo a través del olor, la vida no merece la pena. Piensa que él es la única persona a la que el perfume no puede esclavizar. El 25 de junio de 1766, Grenouille entra en París a primera hora de la mañana. Es un día caluroso y París ya apesta. Grenouille deambula y se instala cerca del cimetiere de Cinesens, observando el paisaje de tumbas y huesos. Después de la medianoche, cuando los sepultureros se van, el cementerio cobra vida con asesinos, ladrones y prostitutas. Grenouille abandona su escondite y se une al grupo alrededor de una hoguera. Grenouille destapa su perfume y se lo echa por encima. Por un momento, el grupo retrocede asombrado, pero luego se sienten atraídos por Grenouille. Lo rodean y finalmente comienzan a atacarlo y a desgarrarlo. Le cortan con cuchillos, dividen el cuerpo de Grenouille y se lo comen. En media hora, Grenouille desaparece por completo. Cuando los caníbales se reúnen de nuevo después de su comida, no dicen nada en su vergüenza. Se alegran y luego se enorgullecen y se sonríen mutuamente, sabiendo que por primera vez han hecho algo por amor.